Yo no sé cómo le tengo que hacer, no tengo la práctica que tienen ellos, pero hoy estamos en una industria textil, nosotros lo conocemos como COPLE, que es una cooperativa que trabaja toda esta parte textil, en donde se apoya también a los atletas altaverapacenses, y hoy pues invitados por José Alejandro Barrondo, que es nuestro marchista olímpico, y también platicando sobre las condiciones bajo las cuales ellos hoy trabajan y se preparan de cara a sus retos competitivos, pues entendimos que parte de COPLE tienen un apoyo importante, y decimos venir a conocer, y los encontramos aquí produciendo, aquí están todos entretenidos en su proceso de producción, yo voy a probar, puedo echar a perder, Dios guarde, entonces mejor voy a platicar un poquito sobre lo que hacen acá, de qué se trata, para que el público se entere, estamos a las puertas de un nuevo ciclo escolar, de un nuevo año, y vamos a platicar un poquito con la licenciada Morales, que me va a contar de qué se trata este tema, hoy tenemos especialmente toda una industria aquí montada, mucho gusto. Sí, mucho gusto, buenos días, gusto de saludarlos, pues le quiero comentar que nosotros somos Indutexco, somos la industria textil cooperativa, desde el año 2016 pues estamos en marcha, la verdad nos dedicamos a la confección, comercialización y diseño de prendas de vestir, actualmente tenemos tres líneas de producción, tenemos los uniformes escolares, los deportivos, que es nuestro producto estrella, verdad, y los uniformes institucionales. O sea que sí tenemos una producción bastante extensa. Sí, extensa, aparte tenemos los servicios de bordado, sublimación y estampado, verdad, que es el vinil textil. Perfecto, y luego, bueno, para que veamos, pues aquí estamos viendo su capacidad de producción para la parte de confección. Luego en la parte superior tenemos toda la parte de bordado, aquí podemos bordar seis piezas al mismo tiempo. Sí, correcto, la bordadora es una bordadora industrial de seis cabezales y efectivamente pues podemos bordar seis piezas al mismo tiempo, verdad, con cantidad de colores. Ok, y también serigrafía. Sí, lo que tenemos ahorita es la sublimación, ya la sublimación es algo más moderno, ya estamos innovando, tenemos el servicio de sublimación. Aparte de que lo tenemos en prendas de vestir, en productos textiles, pues también están los tachones, los platos, los llaveros y varios productos ahí que estamos sacando a la venta. Ok, ahora hablemos un poquito, pues hoy me acompañan varios atletas porque ellos nos invitaron a venir aquí con ustedes para que platicáramos, pero ellos pues se sienten cobijados, acuerpados, apoyados por ustedes, es una dinámica muy constante de ustedes hacia ellos. Sí, correcto, Coplede pues tiene dentro de sus asociados un equipo de atletismo, son atletas de alto rendimiento, verdad, para muestra ahí el botón de los atletas olímpicos y Coplede pues les da el apoyo correspondiente a sus atletas, por ejemplo, les da tenis para sus competencias, los uniformes y pues ahí están en constante preparación para estas actividades deportivas. O sea que yo, al adquirir mis prendas acá, hacer mi compra acá, automáticamente también estoy generando un apoyo para estimular a nuestros atletas a que logren sus metas, a que logren salir adelante e inspirar a nuestras comunidades, que realmente es algo que se busca mucho en ellos. Sí, es correcto, además del equipo de atletismo, pues si ustedes ven acá, los asociados que están en el área de producción son jóvenes, jóvenes en un rango de edades de 21 a 28 años, es el primer empleo que ellos tienen, verdad, o sea aquí es donde ellos empiezan a tener una vida profesional y están mejorando ahí, ahí sí que la mano de obra, verdad, ellos están especializando, aquí aprendieron y obviamente pues es un apoyo para ellos y para sus familias. ¿Podemos ver un poquito de las prendas que confeccionan? Sí, correcto. Sí, podemos ver aquí qué es lo que tenemos para mostrarle al público. Bueno, aquí a la mano les puedo enseñar un pantalón, es un pantalón industrial, que justamente pues está hecho por manos de estos jóvenes asociados, verdad, esto es lo que tenemos aquí a la mano, también tenemos unas playeras que es de lo más básico, ¿me pueden prestar una playerita ahí? Estos son parte de los uniformes institucionales que ahorita están terminando de confeccionar. Excelente. Igual tenemos uniformes deportivos, trabajamos en telas como licra, telas, las famosas telas estas de poliéster, Barcelona y todo esto. Sí, correcto, ahí estamos pues innovando día a día en poder incursionar con telas de mejor calidad, verdad, para la satisfacción de nuestros clientes. Pues muchas gracias. A ustedes. ¿A qué número se puede comunicar el público para tener información? ¿A dónde se acercan? Sí, correcto, tenemos la línea fija 77 92 11 63 y el 59 47 3000, ahí estamos a la orden, de lunes a sábado. De lunes a sábado, ¿el sábado a mediodía? Sábado a mediodía. ¿En qué horario los atendemos? De 8 a 6 de la tarde y el sábado de 8 a 12. Ok, pues muchas gracias, gracias por el recorrido. Y vamos a platicar ahora con nuestros atletas, que son los que nos invitan, y vamos a platicar un poquito de esa ayuda, en qué consiste, cómo funciona esa parte. ¿Qué tal? Mucho gusto. Para mí es un enorme placer tenerlos acá en Coplede. Pues como bien ya se dieron cuenta, es una industria que se dedica a la elaboración de uniformes y de distintas prendas para ser vendidas. Les comento de que Coplede pues nació en el 2016 con la idea de no solo tener una visión de correr y todo eso, sino que qué se hace después de correr. Entonces tuvieron esa visión en Fedecobera, que de ahí nació la idea, de crear esta cooperativa, para que el día de mañana, pues si yo no tengo la posibilidad, me lesiono, no tengo la posibilidad de poder conseguir un trabajo lo más pronto posible, pues sé yo que como asociado, pues tengo la oportunidad de venir aquí a Coplede. Entonces reconozco y pues felicito a Fedecobera por esa idea que tuvieron en el 2016. La verdad va a ser de mucha ayuda, pues uno nunca sabe lo que lo espera en el futuro. Así como también el apoyo pues ha consistido en tenis, que ha sido lo fundamental para poder tener un buen desarrollo en los entrenamientos, que lastimosamente pues nosotros, nuestro deporte pues es de recorrer kilómetros tras kilómetros, entonces sí se necesitan de tener esos zapatos. Entonces tenemos un soporte acá en Coplede, por lo tanto pues las personas que adquieren sus prendas, hacen sus pedidos, no solo están comprando en Coplede, sino también están contribuyendo en un porcentaje para el deporte. Ok, pues gracias. Esta invitación es importante para el público, para pues tener la oportunidad de conocer Coplede, de adquirir sus prendas, y sobre todo pues además de vestir bien y de llevar tecnología textil, pues de una u otra forma también hacen un ejercicio importante, que es apoyar a nuestros atletas locales. Sí, yo creo que es muy importante lo que ustedes mencionan, la razón de la cooperativa, ¿verdad? Porque en realidad es pues mejorar la calidad de vida de todos los asociados, de todos nosotros los que nos encontramos aquí, ¿verdad? Como bien lo decía Canche, que pues a través de eso también nos apoyan hacia nosotros, ¿verdad? Porque es la única pues cooperativa de atletismo, ¿verdad? Que hay aquí en Guatemala, ¿verdad? Que como bien lo decía Canche, que nace de Fecobera, ¿verdad? A través de un equipo de atletismo y pues hacerles la cordial invitación a todas las personas, ¿verdad? Que nos visiten. Nosotros pues elaboramos y fabricamos prendas escolares, de atletismo e institucionales, ¿verdad? Entonces aquí que vengan y piden los diseños, su gusto y nosotros hacemos el esfuerzo de poder pues complacer esas necesidades que tienen, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la posibilidad de sublimar, de confeccionar, de bordar, ¿verdad? Entonces los invitamos a que vengan, ¿verdad? Creo que ya mencionaron los horarios y aquí los esperamos. Pues entonces muchas gracias. Le decimos hasta pronto a nuestro público. Gracias por ser esta transmisión de Sanche, un informe de esta transmisión de este otro nivel. Yo me voy a dirigir al exterior. Muy rápido. No, mentira. No puedo tan rápido como ustedes. Pero vamos dirigidos al exterior para que el público conozca en dónde se encuentran las instalaciones físicas, en dónde nos encontramos. Aquí está parte de lo que ellos confeccionan y pues ahora conocer qué es lo que sucede de aquí están las pantalones de uso industrial, aquí están las prendas deportivas en telas de última tecnología, aquí están las prendas para los atletas, el tema de los pants, luego mucho gusto para el muchachito, aquí está la parte de confección de licra, confección también en tela impresa. Y ahora pues vamos a mostrarles algo importante. Aquí están. Por ejemplo, estas camisetas tienen un secado especial. Yo las utilizo porque me las dan acá. Entonces son muy buenas para correr. Usted va corriendo y pues va sudando demasiado. Ya no es de esas camisetas que cuando de repente se les sudan o se les tiran, sino que mantienen su postura y mantienen un secado cada cinco kilómetros. Ah, excelente. Esta es tecnología textil para el deporte. Entonces, la invitación es para que nos acompañe usted aquí a Copleve, aquí en esta industria textil que apoya a los atletas locales y para que usted se ubique, pues estamos justamente en la entradita de los esfuerzos. Aquí está. Para que usted se haga la idea, estamos en el palacio. Aquí nos queda el fondo. Allá se encuentra la filial de Ciegos y aquí se encuentra Industria Textil Cooperativa y luego para allá pues tomamos para el lado de los esfuerzos. Esta pues es una transmisión de Samson Informa a la que nos invitan nuestros jóvenes atletas e ilustrados por ellos y acompañados por ellos venimos para decirles que estamos presentes y justamente pues que ustedes tengan la oportunidad de conocer a una industria textil, a una organización que apoya el desarrollo de nuestros jóvenes atletas. Esta fue una transmisión de Samson Informa. Transmisiones a otro nivel.